Sabes que nosotros somos pocos pero locos, que en la calle somos los más poderosos, del medio del universo poco a poco, salimos desde abajo para controlar el negocio. Nosotros somos los que nos matamos trabajando, mientras que ustedes dicen que nosotros somos los magos, porque siempre estamos en una esquina parado y tomándonos, dicen borrachos, chicanos y mexicanos, no tienen fichado y discriminado, porque somos hispanos, lo que ellos no saben es que yo soy latino, todo tatuado. ¿Qué te pasa homie? No te metas con la raza, si tú no quieres que yo te mande pa' tu casa. Que yo sé que no puedes aguantar la presión, el gobierno tiene suerte que no empiece una revolución. I'll slap you in your face, una galleta en tu cara sin perdón, para que tú sepas que en esto yo soy el patrón, soy el don, break it on, ya tú sabes what's going on, ya tú sabes que en la calle somos los más poderosos, del medio del universo poco a poco, salimos desde abajo para controlar el negocio. Si no me conoces, no me juzgues como yo me veo, don't judge me por la forma que camino, como tripeo, porque me veo malo por fuera, eso no lo creo, si por dentro del pecho soy bueno y también sincero, soy humilde y trabajador como un ingeniero, eso por favor no me moleste y no viole mis derechos. Yo sé que han cambiado los tiempos y a través de los años, pero eso no quiere decir que me tienen que tratar a mí como un esclavo. Yo tengo un primo que es negro y un hermano que es bien blano, pero sin embargo represento el mercado urbano. Tú no sabes lo que es eso ni lo que respeto, porque a ti solo te interesan todos tus puestos, a ti solo te importa ganarte el dinero, pero sabes que no puede venir por este ghetto. Tú no eres un hombre, tú eres una mujer que solamente quiere venirse a ganarse el poder. Sabes que nosotros somos pocos pero locos, que en la calle somos los más poderosos, del medio del universo poco a poco salimos del trabajo para controlar el negocio. Ya ni te lo tengo que decir, nosotros podemos sobresalir, porque somos demasiada gente, solo nos tenemos que unir, podremos echar adelante y nadie nos podrá parar. We unstoppable, nadie nos puede parar, nadie nos puede parar, nadie nos puede parar. We everywhere, estamos por todas partes, como cucarachas, como roaches. We are insane now. We broke one night. We are grandchildren and queens of thebestos, chi conicating him to theangs and al oxy of theodeo. ¡Sos del medio del universo!